¡Hola, hola! Soy Santi Serracams y estoy aquí con nuestra Mustang. La verdad que estoy muy contento con el avance que está haciendo, ya que por mis compromisos profesionales no puedo trabajarla mucho. Estoy viajando muchísimo por todo el mundo con nuestros artistas y estoy avanzando poco a poco porque la verdad que mi método es muy suave, muy tranquilo y avanzando como el caballo nos gusta, como él nos está pidiendo de avanzar. Lo único que hacemos es trabajar los caballos como si fuéramos un caballo más y de esta forma nos podemos ir acercando poco a poco. Ella está bastante relajada con nosotros, está ya siguiendo en libertad y la yegua nos está cogiendo ya como un amigo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!